El pasado sábado en horas de la noche en colonia Brisa del Paraíso de Choloma Cortés fue asesinado el señor Luis Alonso Muñoz Pineda, 32 años de edad, originario de San Pedro Sula y residente en colonia Las Torres de Choloma y murió a consecuencia de varias heridas de arma de juego localizadas en diferentes partes del cuerpo. La versión policial, el joven Muñoz Pineda fue atacado por dos personas quienes le dispararon al menos en ocho ocasiones quitando la vida de forma inmediata. El móvil se produjo por ajuste de cuentas por venta de drogas en este sector. Después del levantamiento por ley, el cadáver fue llevado a la morgue judicial de San Pedro Sula.